En la Guajira se ven, si se ven cosas muy buenas En la Guajira se ven, si se ven cosas muy buenas Los indios con sus hoyucos se ven requete que bien Los indios con sus hoyucos los pantalones no ven Las indias son polleronas, sople o no sople la brisa Se encuentran en los caminos y se mueren de sonrisa Cógele el sabor, cógele el sabor Cógele el sabor, cógele el sabor No bailan toro, los ñatos, los narizones también Los mochitos de las manos y los mochitos de los pies Guare, guare, guare Te hará mover los pies Guare, guare, guare Te hará mover los pies Arista pura piara catampunay Si tú me vienes con vaina yo te empujo a ti un balay Arista pura piara catampunay Si tú me vienes con vaina yo te meto a ti un balay Danilo Díaz En la Guajira se ven, en la Guajira se ven, en la Guajira se ven En la Guajira se ven, 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 en la Guajira ¡A la banquilla!